Hoy traemos un cuento muy especial que nos trae un mensaje importante en medio de una era tecnológica. Recuerden que leer es Obtener conocimientos Velar por mejorar nuestra vida al momento de elegir entre lo bueno y lo malo. ¡Vamos al cuento! Había una vez una joven llamada Marisela. Era muy amigable con todos. Su sonrisa mezclada con su mirada llenaba de paz y felicidad a su familia. Sus padres, Sonia y Esteban, confiaban mucho en ella, pero Marisela sobrepasó los límites de esa confianza. La pequeña niña, al ver que sus compañeritos de la escuela y sus vecinos tenían celulares, decidió pedirle a sus padres que le obsequiaran uno para poder hacer sus tareas. Los padres de Marisela, al ver el buen comportamiento de la niña y sus excelentes calificaciones, la premiaron con un dispositivo último modelo. Con el paso del tiempo, Marisela se dio cuenta de las existencias de algunas redes sociales y comenzó a hacerse adicta y a tener muchos amigos virtuales. Un día, tuvo una invitación de alguien que se hacía llamar Gatita Fresita. Ella, como era tan inocente, aceptó la amistad y empezó a conversar de una manera virtual con su nueva amiguita. Marisela se pasaba noches enteras en su celular. Su nueva amistad le dijo que quería conocerla para jugar. Le comentó que asistían a la misma escuela y que podían verse a la hora del recreo. Marisela aceptó y al día siguiente esperó en el patio de la escuela a su amiguita. De repente, recibió un mensaje que le decía que se asomara al portón de la escuela. Ella atendió al mensaje de su amiga, pero Marisela no se imaginaba que no era una niña la que había conocido en aquella red social. Era un señor, el cual la saludaba de una manera extraña. Marisela, asombrada, corrió nuevamente a su salón de clases y le contó a la maestra lo ocurrido. La maestra, asustada, decidió hablar con los padres sin contarles lo que había pasado y que la niña había bajado su rendimiento académico y que muchas veces se quedaba dormida en clase. Los padres, al darse cuenta de la situación, comenzaron a vigilar a Marisela y se dieron cuenta que todo el tiempo pasaba en su teléfono y que hacía uso de algunas redes sociales. Sabiamente, decidieron que Marisela no estaba en la edad adecuada para utilizar un celular y acordaron guardarlo hasta que tuviera la edad indicada. Le explicaron que el mal uso de un dispositivo móvil puede ocasionar muchos problemas y ponernos en peligro, ya que no se sabe quién está al otro lado del dispositivo. Desde ese día, Marisela volvió a ser la niña lista, sonriente y aplicada en sus estudios. Bueno, mucho cuidado la forma en la que utilizamos nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! Hola, amiguitos. Perdón, estaba viendo las redes sociales. Hola, amigos. Hoy tuvimos una gran lección. Hay que tener mucho cuidado con las personas que conocemos a través de las redes sociales. Marisela se caracterizaba por ser una niña. Opción A, estudiosa. Opción B, desordenada. Y opción C, respondía a sus padres. Vamos, vamos, piensen todos. Vamos, vamos. Correcto. Era una niña muy, pero muy estudiosa. Y lo importante es que al haber sido engañada, fue a comunicar a sus docentes y así evitó algo peor. ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Adiós!